Aquí está grabando ya En el carro bajando la nieve Aquí como están estas gradas Esto está feo Completamente feo Miren Feo o bonito, no sé Miren el carro, no se sabe de quién es Así grabamos ayer nosotros ¿Te acordás? Me toca ir a trabajar El carro entra a las 3 de la tarde Dale, dale, dale para acá ¿Tenés? No cortes el video, no, ponlo bien ¿Cómo estás? Miren, no te vienes con el video No te vienes Mira, vamos a ver Mira, vamos a ver Mira en la calle, confató Mira en la calle Graba poquito a los 2 minutos ¿2 minutos? ¿De ahí no graba más? No más ¿No tiene más? ¿No te vende la... No 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 te vende la... Gracias.